Y las personas que no conocen de Dios ven este testimonio y van a decir, oye, oye, algo hay ahí. Yo quiero pertenecer también a eso. Porque es buen ejemplo, mi hermano. Buen ejemplo de unidad, santificación, de amistad, alegría, gozo. ¡Juntos! 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 Y esto es lo que Dios quiere con toda la iglesia. Con toda la iglesia, Cristo quiere que haga esto, mi hermano. Y esto ya empezó a ser, empezó a hacer una realidad. Se empezó en Anzuategui, Venezuela. Los pastores, hay 21, 20 y pico de municipios allá. Muchos, miles de pastores hay. Todos esos pastores se están uniendo. Se están uniendo, se están uniendo, uniendo. Es uno solo, aprendiendo guerra espiritual. El ministerio de Cristo libera, es el ministerio de guerra que está unificando a la iglesia. Porque es el poder de Dios y que hay que prepararse para atacar, para poder defender y atacar al diablo, atacando a la gente, a la iglesia, que no lo hacían. Esto está unificando ahora, unificando a la iglesia. Empieza en Anzuategui. Luego va a empezar con los otros estados que ya han empezado. Ya muchos, ya otros estados en allá, ya allá se están uniendo los pastores allá, allá los pastores en el estado de Bolívar. Ya se están uniendo los pastores allá. Los pastores también se están uniendo allá. Ahora, unificarlos. Esto, juntarlos, que se conozcan acá. Luego de eso, también lo de Puerto Cabello, también se va adelantado allá, unificando pastores, unificándose, uno solo. Y estos, estos juntos, van a hacer una llama para alcanzar a los otros estados de Venezuela. Y así, otros pastores juntos, en armonía, en unidad, la gente va a ver eso. Y van a alcanzar también a los otros pastores para la República Dominicana. República Dominicana. Entonces, los que se van a juntar todos los pastores, la comunidad de pastores, como un solo cuerpo, como una unidad, como Dios quiere que hagan, como quieren que seamos. Como uno solo. Esos pastores de Venezuela, pastores de República Dominicana, después Argentina, también Argentina, también se van a unificar. Luego se van a unificar también los de Costa Rica, porque son los tres países que voy a ir en estos días, en estos meses. República Dominicana, Argentina y Costa Rica. Se van a unir todos esos pastores, todos, porque muchos pastores, muchos miembros y líderes y cristianos de Venezuela van a viajar ahora, van a viajar, van a viajar a... Yo voy a estar en esa campaña allá. Van a estar allá, apoyándonos allá, allá, allá en República Dominicana, en Argentina y Costa Rica. Y los de República Dominicana van también a ir, muchos van a ir a Argentina, a Venezuela y a Costa Rica. Y luego los de Costa Rica van también a ir a Argentina, van a ir a República Dominicana. Y también los de República Dominicana van a ir a Costa Rica y van a venir mucho, van a ir también a República Dominicana. Y así, sucesivamente, luego Colombia, los de Colombia, porque ya es algo grande, una bola, un tsunami espiritual. Dios está levantando a nivel mundial. Así va esto. Pero esto es el modelo. Este es el modelo, la unificación de la iglesia en el poder y en el amor de Cristo. Porque esto es una oración de Jesucristo que le das al Padre, que sean uno, como yo estoy y yo, somos uno solo, que sean perfectos, una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Este es el mensaje, porque el mensaje es para que el mundo que no conoce a Cristo conozca a Jesucristo, que es el Rey de Reyes, ser los señores. Porque es el mensaje que conozca al Mesías, a Jesucristo, para que la gente se salva. Es el mensaje que todo el mundo está haciendo, hermano. Vamos, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Porque es una realidad y usted, usted y yo vamos a verlo. Porque ahora mismo lo estamos viviendo. Yo lo estoy viviendo y usted va, si usted no lo ha visto, lo que fue en Venezuela, saben que lo están viviendo. Pero lo que no, muy pronto van a saber, lo van a vivir cuando vean este, todo esto, tsunami espiritual, todo este aislamiento, porque este es el último, y gran aislamiento de la iglesia. Este es, como nunca ha habido, este es, porque lo dice Joel, y es cierto, de repente salió un ejército que nunca, tan grande, tan numeroso, tan poderoso, como nunca lo ha habido, ni lo habrá. Lo dice la palabra de Dios y esto corresponde y esto corresponde a lo que Cristo está haciendo, Cristo haciendo a través del ministerio, Cristo libera para las naciones. Este es el mensaje de Cristo, hermano, y esto es la unidad, porque este es el perfecto amor de Dios, porque Dios habita en la unidad y Dios quiere que todos, todos los cristianos andemos como uno solo, uno solo. Recuerden que esta fue una oración importante dirigida al Padre, la unidad, que sea un perfecto uno solo, nada de egoísmo, nada sino en amor. Gloria a Cristo Jesús, Gloria a Jesús.